buenos mediodías qué tal qué tal hace algún mes que no subo vídeos audios comentarios acerca de las milongas y del tango bueno tengo ya más de 1600 supongo ni me fijé ahora pero deben dar por ahí de vídeos muchos de los cuales son de tango y bueno vamos a subir otro al respecto esta imagen dicho sea de paso está en la escalera igual que aquella de allá enfrente nos sentamos muchas veces ahí y bueno en esta imagen y más mochilas ropas zapatos etcétera esto es justamente lo que voy a comentar que es una de las cosas que comento en los vídeos ahora al final para que tengan presente igual ya están empezando podríamos decir en octubre no tanto en septiembre en octubre empezaría más actividades de las milongas callejeras bueno acá todo el médico licenciado psicólogo psicoanalista de montevideo uruguay fernando tero y voy a hablar de tango danza pista uruguayo ya que en argentina le llaman tango argentino y bueno y entonces el mundo compra que el tango es argentino no entonces yo tengo que decir que el tango es uruguayo sin enojarse nadie con nadie pero digo o sea no se puede mentir eso no está bueno como casi que se quedan con artigas ya lo he comentado el prócer y además uno de los justamente de los grandes enemigos del imperio en ese momento del imperio español después del portugués no este y lamentablemente con argentina buenos aires más que nada no argentina no buenos aires tenían ahí a los grandes podríamos decir amiguitos del imperio que nos dificultaron siempre no y estamos viendo los resultados hoy por hoy de algunos este mismo candidatos etcétera que son amantes del imperio no bueno así que tango danza pista uruguayo vamos a hablar pero obviamente a veces hablo algunos comentarios acerca de el baile en sí de la danza y a veces hay muchas cosas que están subidas aprovechando la psicología y el psicoanalista y un poco de eso que está relacionado en definitiva con la subjetividad voy a hacer este al respecto estos comentarios que tienen que ver con vi distinto tipo de fuentes de vídeos que y de datos que hablan al respecto y bueno este y pero nunca obviamente no hay una verdad en nada y menos en esto que tiene que ver con los motivos por los cuales o sea una persona puede decir o sea el varón el hombre que normalmente saca ahora voy a hacer unas aclaraciones al respecto no o la mujer que no es sacada o que si es sacada o el éxito en ese sentido no de bailar mucho no bailar mucho o el varón que tiene éxito en sacar y bailar bastante o al revés tiene muchos fracasos no desde lo antes del vamos voy a hacer algunos comentarios que tómalos o déjalos en general se hace una digresión que es la de milongas tradicionales si quieren milongas clásicas o más formales ahí podemos poner un montón de nombres y las otras que son más llamémosle más libres ya desde el arranque creo que a mucha gente esto le debe generar rispidez porque estamos en una misma sociedad el tango está en la misma sociedad uno sale a caminar en las calles de montevideo de maldonado de colonia de salto de durazno de 33 este y va a ver que ha habido varios cambios últimamente y el tango hay o sea puede ser que se mantenga tan rígido todo un tema no yo creo que hay como cuestiones en toda yo soy psicoanalista y en el psicoanálisis uno puede decir cuáles son los conceptos de con los cuales hay psicoanálisis y si no lo hay y después hay un montón de cambios y uno dice claro este la sociedad cambia y uno tiene que tenerlos presentes sin eso no existe el psicoanálisis bueno el tango creo que no debería estar ajeno a esa realidad entonces no es que afuera se habilitó el casamiento entre hombres dos hombres o dos mujeres tener adoptar hijos este o tener por distintas formas hijos este siendo parejas del mismo sexo es todo un tema no no es que afuera del tango existe esa tendencia a que bueno que no haya un poder del machismo frente a la mujer etcétera etcétera y adentro del tango si tiene que existir todo un tema no entonces que bueno que en una época no sé este o sea bailarán entre hombres hoy no o sea no necesario practicar con hombres si uno quiere practicar con una mujer y a la mujer capaz que le parece bárbaro o sea entienden o sea no es que tiene que ser todo como empezó porque en esa época también en la mujer no votaba y hoy me parece que es digo fundamental que no haya esas diferencias entonces ahí es complicado porque este muchos de los vídeos audios comentarios que uno escucha capaz que no tanto en uruguay dicen como que al contrario que las mujeres que han subido vídeos al respecto dicen que justamente que si ven que el hombre saca de otra manera no salen a bailar y a qué hago alusión a algo que me parece más que infeliz me parece poco feliz tener que sacar como ni al ni a un perrito le uno le chifla no le dice vení 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 no no son cosas ni los perros ni las mujeres no son un objeto como para con un cabezazo no un movimiento de cabeza la mujer salga no todo un tema para mi manera de ver eso no está no no es acorde a la realidad actual y sin embargo la mujer muchas veces porque entramos todo un tema de mostrarse con los códigos y defensores de los códigos porque si no mostrás que no sabes y una persona que tenga 240 años de tango puede querer seguir rompiendo esos esquemas porque no le está haciendo mal al tango yo creo que hay cosas y eso es el gran tema no hay cosas que son subjetivas y hay cosas que son como podríamos decir acá se intentó hacer el himno nacional que es un himno excelente muy bello que siempre tiene sus peculiaridades en cómo suena quienes lo tocan no y cómo se canta y se quiso hacer tipo murga y la respuesta fue inmediata la gente no quiso un tan una y un himno murga el tango uno podría decir si vos querés bailar tipo rock and roll podés bailar pero no tango entonces uno dice no pero el tango tiene o sea o es tango o no es tango y en las pistas la gente quiere que uno baile tango no rock and roll no salsa si vos querés bailar rock and roll o salsa vas a otra pista pero en esto yo acá soy un simple intermediario pero estoy en las milongas hablo con la gente y conozco los cambios culturales y conozco los bloqueos que nos genera el ser extremadamente rígidos estructurados conservadores entonces todo un tema no al punto tal que lo he planteado en distintas oportunidades de alguna amiga veterana no de 40 50 años no bastantes años no importa cuántos pero digo ella saca y se han enojado con ella las mujeres se han enojado con ella las mujeres de que ella saca todo un tema entonces bueno ahí tenemos desde el vamos cómo se debe sacar entonces si uno va con amabilidad hasta la mesa no la trata como un bicho la trata con respeto le habla con respeto no hace ningún gesto raro se acerca a saludar porque la conoce hola cómo anda le da un beso etcétera y le dice querés bailar estaría incorrecto lo incorrecto es que esto sea incorrecto para mí esto es una opinión subjetiva primero segundo hay peculiaridades que no las voy a retomar ahora de cómo se maneja uno en la pista no si atravesaste la pista o fuiste por afuera esperaste que hubiera una tanda lo que llamamos una cortina en lugar de pasar cuando están bailando etcétera muchos etcétera más pero después hay cosas mucho más sutiles la mujer a veces no se da cuenta y yo creo que no es un tema de no darse cuenta sino es un acto fallido el acto fallido es el único que no es fallido de que la mujer se pone mirando hacia dónde va a ir o sea mirando en el sentido o sea queda con el brazo izquierdo hacia adentro de la pista y el brazo derecho hacia el borde de la pista por qué pasa eso porque muchas mujeres hoy el machismo lejos de ser combatido muchas veces es la mujer que fomenta el machismo o sea en lugar de ser el no machismo porque la mujer quiere ser cada vez más mujer la mujer no quiere el machismo porque no quiere el poder del varón porque quiere ser ella la del poder o sea tomando de referencia o sea en otras palabras la actitud masculina la lleva más la mujer que el hombre entonces ella fallido porque después se da cuenta y dice no perdón perdón se pone como para sacar ella o sea o dirigir ella ahora puede dirigir ella no y el hombre ser llevado por una mujer no podría a muchos hombres no les gusta digo por lo que he hablado y a muchas mujeres no les gusta ese rol entonces digo volvemos al tema donde es uno conservador y donde no el tango tiene determinadas peculiaridades y en general la gran mayoría de las pistas uno va y ve que el hombre es el que dirige y la mujer quiere estar en ese rol también está mal no lo otro está mal sí para mí está mal no hay que sacarlo con un perrito y no te si uno dice bueno a la mujer le gusta que yo he visto que es sacado con respeto y pero a veces este claro o sea uno a ver si soy claro si uno se muestra más tosco más menos humano más este autoritario a veces a la mujer le gusta y ahí entramos en el terreno de lo masoquista que bueno que es todo un tema y entonces muchas veces puede pasar de que al revés el que va con amabilidad etc etc no es que no quiera salir por esa forma más de ser sacada sino que le gusta inconscientemente ese gesto desagradable bueno al ponerse en la vamos a decir que empezamos incluso no esperando a la pero con cuidado entrar en la pista eso no es muy recomendado pero puede pasar de acuerdo a las características de la pista pero hay un tema no menor si uno imagina un cuadrado no un rectángulo algo de cuatro lados que son paralelos no esos un rombo es un este un rectángulo o un cuadrado no no importa pero ese ese formato y un círculo adentro lo metemos lo más amplio posible van a ver que siempre van a quedar las puntas porque el círculo no puede abarcar las puntas si abarca las puntas entonces el círculo es de un diámetro mayor que lo que es el eje del del cuadrado no o sea imaginen lo que estoy diciendo y si lo queremos superponer el círculo va a quedar adentro del cuadrado no y las puntas los ángulos quedan libres ahí si uno se para ahí no estaría molestando por eso sería el lugar correcto para entrar esperando que o sea un nos habiliten o que haya un espacio muchas veces uno habilita queda parado esperando que entre pero ahí muchas veces la gente no se da cuenta y además puede pasar muchas veces de que el que quiere hacer más firuletes pavadas o sea pavadas no lo digo peyorativamente al revés digo porque me gusta hacer pavadas este en el sentido de firuletes figuras y todo ese tipo de cosas y ahí vamos a hacer otros comentarios al respecto nuevamente esto lo comenté mil veces no muchas veces aprovecha ese lugar porque tenés más espacio el lugar del ángulo del cuadrado o sea no te fuiste del círculo del todo pero estás en el borde y las figuras es del borde hacia ese ángulo vamos te quedas parado y quedas hacia el borde o hacia adentro pero en ese lugar tuyo porque además ese lugar es tuyo ahí uno de los grandes temas digo porque hay gente que pienso que se siente que está bailando muy correctamente y dice yo soy de los que respeto todo y no respetan algo básico no sacan con el cabeceo cosa que me parece espantoso si no estamos fuera de los códigos bailando una forma muy formal vamos a llamarle muy este sin mucha figura etcétera etcétera que ahora vuelvo a decir eso lo voy a comentar pero después pasan por afuera imposible una cosa está en la tapa del libro o sea sé cualquier pavada pero nunca pases por afuera nunca pases por la derecha querés pasar en la ruta un auto pasa por el lado rápido por donde te ve el conductor nunca pases por la derecha ahí no te ve el conductor es ridículo sin embargo esto lo gente que se supone que hace años una falta de respeto total a la pista a su pareja obviamente pareja de baile y a la pareja que está pasando una falta de respeto total bueno lo otro este hay mil cosas más para pensar ahí todavía no entramos a bailar no pero vamos a pensar que ya entramos a bailar y ahí una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es con quién bailamos o sea ya sabemos las características de la persona con la que bailamos o no y ahí tenemos un detalle digo porque se agregan dos detalles ahí se abre dicotómicamente en dos y a la vez en dos uno de esas llaves donde tenemos dos cuestiones es qué pasa con la pareja y otra qué pasa con los que están en la pista pero no son la pareja entonces a lo que voy es lo que vos hagas con tu pareja si a la pareja le gusta hacer lo que vos estás haciendo siempre que respetes y estés dentro de los códigos del tango estás en una milonga respetando a la milonga mientras no molestes a otras personas puedes hacer lo que quieras entonces si vos hablas con tu pareja de baile algo puede que o sea esto es mal visto obviamente y uno dice pero claro pero es lógico porque vos estás concentrado este el tango es para bailar para escuchar para sentir etcétera etcétera todo esto es válido pero alguien puede decir siempre yo quiero hablar también determinada cosa cuando se me antoje y nadie me tiene que prohibir todo un tema no esto se traslada después a otro gran tema que es el tema de las figuras o sea si vos tenés justamente por h por b la pareja que estaba antes es tuyo o sea se quedó o sea te dejó tremendo espacio no tenés a alguien en el círculo concéntrico inmediato no vamos a imaginar como tres círculos en el periférico uno inmediato y otro en el centro no el inmediato no hay nadie ahí hay alguien más en el medio tenés para hacer tres cuatro pasos para un lado para el otro y para el otro menos para afuera para adelante para atrás o para el centro tenés para dar tres pasos no traes tremendo espacio la periferia de la pista en sí está a un metro largo casi dos metros de donde están los asientos o sea tenés una libertad brutal haces una figura que está linda que después vamos a la exhibición y aplaudimos todos como estúpidos sin embargo nos volvemos estúpidos ahí y nos enojamos con el que hizo la figura y ahí yo opino porque esto no hice la encuesta y si hago la encuesta me van a responder desde la conciencia me encantaría que pasen por un análisis y ahí vemos la realidad la verdad de la milanesa pasa por un análisis están unos años de análisis y vemos la verdad de la milanesa cuántas veces lo que decimos que nos da bronca es porque no podemos estar nosotros en ese lugar un parto de la base de algo fundamental para el psicoanálisis que los propios psicoanalistas no entienden no este digo genéricamente pero obviamente que hay quienes y el complejo de edipo implica la prohibición del incesto entonces una persona ve a una persona joven con un veterano o más bien el veterano con esa joven y digo esa porque muchas veces se enoja mucho más tanto la mujer como el hombre de ver esa situación que da cuenta justamente de la situación más de la fantasía de la prohibición del incesto entonces uno dice papá pero qué te molesta pará pará estamos en una sociedad que pueden estar casadas entre comillas o viviendo en pareja con cónyuges tres mujeres en la misma casa o tres hombres por qué qué nos ponemos conservadores o el swinger o no sé qué y sin embargo si es un veterano y la muchacha está recontra enamorada realmente no hay plata de por medio etcétera tengo a 50 metros de acá donde estoy hablando una persona que le lleva 35 años a su pareja no él debe tener en este momento 65 y ella no ella tiene 35 así que él tiene 70 está mal es un delincuente el señor ella hace años habló conmigo y me dijo que se peleó con las amigas que hablaban en contra de él porque nadie se tiene que meter en una pareja entonces uno dice pero está mal que uno haga figuras si no no está no corre riesgo nadie nadie porque no hay nadie en la vuelta está mal o será que vos no podés hacer figuras y entonces te enojas ese es el tema ¿no? porque a veces pasa de escuchar personas que empiezan una cosa a decir pero vos no sos un péndex no sos un adolescente sos un veterano veterano mismo tenés 70 80 años y estás diciendo hablando con indirectas ah vamos a tener que hacer dos pistas mirá esto ufa qué complicado mirá las cosas que hay que ver en el todo o sea bailá tranquilamente tranquilo no te hagas problema nadie te va a tocar ahora ahora o sea obviamente que todo lo que digo hay que tenerlo siempre en cuenta de con quién uno está bailando y también obviamente que las peculiaridades del tango en general lleva que uno digo si se pone a hablar o sea está en otra dimensión o sea y una ideal sería sentir realmente etc entonces lo de hablar sería un comentario que uno hace a la pasada no es que se pase hablando y ahí entramos en el terreno de un tema tremendamente importante que puede ser justamente algo lapidario y el tema es la pista de baile no es un lugar de práctica digo porque he escuchado y mismo acá en el Uruguay hay dos que se supone se se consideran instructores academias si quieren y llaman prácticas a determinadas milongas y hacen juegos con las palabras de la práctica y milonga entonces uno dice no pero estás haciendo todo mal sentido común entonces vuelvo al tema a veces uno dice no pero sé tanto de tango que yo sé todos los códigos y respeto todo y bla 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 y sin embargo justamente en lo que tenés que respetar no lo respetas discutible lo que estoy planteando acá la idea es si es polémico vamos arriba no digo lo políticamente correcto pero no o sea o es milonga o es práctica y además cuando es práctica debería ser práctica no esas tomadas de pelo que no tiene que ver uno va porque uno compra la idea te vendieron la idea de una práctica y no vas a una práctica bueno no me voy a extender en eso tampoco este pero no se practican las milongas entonces uno dice no pero las clases son clases las milongas son milongas y bueno ya lo dije vuelvo a decirlo para montevidianas que no sepan nada de tango y quieran aprender de tango mis casi 20 años dentro de poco de tango los ofrezco y llegará el momento en que digo porque hoy estamos tan complicados ¿no? a donde van muchas mujeres van las mujeres van si ven que van 10 mujeres dicen si no pero anda ese lugar está espectacular entonces ahí va pero si no es complicado tener un un partener varón quiere otras cosas ¿no? este digo esto porque además yo ya subí varios videos de que acá la idea es nunca confundirse al punto tal que en general lo más lógico que ocurre en el tango por lo menos hoy antes no era tan así hoy yo no no paso ni ni pido teléfono jamás a nadie ¿no? ni nombres muchas veces ¿no? con muchísimas o sea la gran mayoría de las mujeres con las que uno baila no saben ni el nombre menos va a tener el teléfono menos va a dialogar menos nada por fuera de entonces digo creo que ahí lo peligroso es la estupidez humana en mis casi dos décadas de milongas más allá de que estuve toda la vida vinculado al tango creo que hubo un incidente en el que yo ni estuve en esa época que uno deja cada tanto deja un tiempo etcétera etcétera me enteré después al volver que un conocido yo no sé ni quién fue este se pasó de la línea en algo con alguna partner ya está no fue nunca más y la comunidad del tango la lleva a eso ¿no? o sea que eso ocurra entonces acá nadie se tiene que confundir cuando es partener para practicar tango es partener para practicar tango entonces cualquier cosa estoy a las órdenes y obviamente lo que ahí entra es otro gran tema subjetivo que es para que las personas vayan a psicólogo tranquilamente porque ahí pueden superarse esos problemas sería genial si a mí cuando tengo 20 años me gusta bailar con gente desde este estilo X lo veo y digo esto lo que quiero bailar tengo 30 y digo y las de 30 muchas veces pasa capaz que con 30 y pico con 40 y pico no tanto pero después si pasa muchas veces no pero a mí eso no me empiezan con todo un tema melodramático que es complicado entonces a lo que voy es si uno quiere hacer todas las figuras practicarlas todas las figuras después uno baila con este Adán y Eva murieron o sea que yo no puedo bailar con Eva que tendría miles de años pero si no no tengo problema no hay problema pero a veces se molesta la mujer amiga mía por ejemplo etcétera que dice si anda vos este muchas veces pasa de que bailo mejor con personas que son jóvenes es porque es joven o porque baila un estilo que me permite hacer lo que me gusta en las figuras todo un tema ¿no? entonces cuando pasa digo porque nos enseguecemos no vemos no podemos ver es como una cosa que nos niega una gran parte de la realidad cuando alguien baila muy bien y tiene 244 años o 804 804 años y baila muy bien y me ven bailar y dice ahí no 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 alcanza para quedar callado no alcanza ahí no alcanza porque eso no lo ven entonces no siguen diciendo no pero vos que querés bailar con jóvenes porque me ven bailar con jóvenes también no teniendo problemas de la edad sino el estilo eso no se puede es imposible que se entienda ¿no? es imposible bueno pero ahí tenemos un gran tema ¿no? nuevo tema que ahí mencioné el si hablar o no y el otro es que y esto bueno a partir de lo que vengo diciendo voy a agregar un pasito más de que a veces por ejemplo Alejandra es una persona que la conozco hace 23 años hicimos toda la carrera juntos ella es psicóloga yo fui psicólogo ya no lo sería uno dice pero ¿cómo es eso? sí porque uno puede trabajar como psicólogo pero cada vez trabaja más como psicoanalista y no trabaja tanto como psicólogo y deriva a otros que quieren seguir trabajando como psicólogos para seguir trabajando cada vez más como psicoanalista pero bueno somos colegas 23 años que la conozco nos conocemos y ella fue mi instructora de tango o sea tengo confianza si con ella hablo de temas de técnica ella no se va a molestar o sea o al revés ella me va a decir cosas y me ha dicho siempre cosas de la técnica porque aprovechamos entonces ahí ella no está cometiendo un delito no es una delincuente porque me hable de cosas de la técnica ahí digo esto porque entonces uno dice pa pero entonces quiere decir que algunas personas si pueden hablar de técnica y si por eso entonces digo esto porque a veces pasa de que uno le comenta a alguien con confianza con amabilidad y me encanta que me diga si pero ahí me sacaste de eje me dice entonces yo me doy cuenta si no no me doy cuenta y como corrijo eso entonces alguien que tiene confianza o sea hemos visto siempre políticos referentes que hablan mal en la televisión y alguien le tiene que decir no pero estás hablando mal este o sea no no digas eso que no está bien dicho de esa manera pero no se dan cuenta y alguien se lo tiene que decir si tiene confianza o le tienen bronca entonces dejalo que quede pegado ¿no? entonces con confianza decir algo no sería malo ahora una cosa es un comentario puntual y otra seguir hablando y otra además es algo muy sutil y que enseña y otra es la crítica criticar si uno va a bailar con alguien por más que no se sienta a gusto por H o por B no tendría que abrir el piquito en absoluto digo porque me pasó mil veces obviamente que a veces hay hay mentiras ¿no? de personas que me han dicho sí, sí yo sé bailar y vos le marcás un 8 pero no sabés hacer un 8 no, pero yo estoy aprendiendo pero pará te pregunto un 8 ¿sabés hacer? por lo menos porque si no ¿qué hacemos en la pista? no bueno, está entonces no me digas que sí y está en un caso así nos vamos salimos de la pista porque no claro si hay una mentira de por medio porque quieres bailar sí o sí es complicado pero si no lo demás no se debe criticar lo que puede pasar muchas veces es que uno dice bueno pero si no le critica no sabe que hace tal cosa y ahí entran en juego muchas cosas ¿no? hablo hasta del mal aliento ¿no? o sea ayer escuchaba uno de los videos de una mujer que hablaba de si tiene transpiración etcétera etcétera ¿no? todo ese tipo de cosas es todo un tema ¿no? ahí la persona obviamente va a tener complicaciones para seguir bailando en cantidad vamos a llamarle va a empezar a tener restricciones porque la gente no va a querer este mal vestido mal peinado mal o sea por el transpirado mal aliento mal olor o sea ya está ¿no? complicado bueno pero volvemos a los temas sutiles la mujer que se pone a cantar o el hombre que se pone a cantar ya está uno dice bueno pará pero entonces ¿para qué quisiste bailar? ¿querés bailar? ¿en serio? creo que a mucha gente le molesta porque obviamente quiere decir que no estoy por fuera de lo que estoy bailando acá yo estoy en un lugar abstracto me abstraigo de esto no me interesa con quién estoy bailando no me concentro en absoluto yo canto acá y ya está todo un tema además de que muchas veces es como que quieren decir esto es lo que está sonando y vos estás bailando otra cosa y en esto es tremendo tremendamente importante digo porque ahí entra justamente el gran tema de la histeria la enfermedad más común de todos los seres humanos uruguayos argentinos brasileros de onolulu la histeria el gran tema de la histeria es conquistar a un amo para después convertirlo en un esclavo entonces tratar de demostrarle agarrándose de cualquier meta objetivo y cualquier mentira cualquier ridiculez para tratar de hacerle ver que está haciendo algo mal eso es fundamental estamos en el terreno de alguien muy complicada o complicado digo porque la histeria como tal es más de la mujer y la la neurosis obsesiva más del hombre aunque uno dice el 80% de los hombres son obsesivos el 80% de las mujeres son histéricas el 20% son obsesivas y el 20% de los hombres es histérico pero la histeria está subyacente es una presentación diferente entonces el hombre va desde el lugar de lo meticuloso de saber de lo super yoico de yo soy el que sé el lugar del estricto el riguroso y ella va de este lugar de mostrar que a pesar de que él se cree que sabe etc etc no sabe y tiene errores y lo convierte en esclavo entonces ahí es todo un tema todo un tema porque hay que tratar de detectar a ver qué estupidez le digo para que se sienta frustrado entonces uno dice wow me lo haces en una tanda pero después contigo no bailo más ya está a veces esto se lleva a un extremo me acuerdo de una veterana que ahora se tuvo que traer a una persona a bailar con ella desconocido nunca lo había visto en la pista porque ya en la pista nadie la sacaba y no es una persona desagradable en su forma de vestirse de ser etc etc hasta que uno baila y ahí empieza la castración a su máximo esplendor castración en el sentido negativo freudiano castración lacaniana que es la falta siempre tenemos que ser felices a pesar de la falta pero no la castración en el sentido de que le haces un comentario o algo que pasó está gracias y se va entonces uno dice guau esto lapidario nunca más se saca a esa mujer nunca más se le saca y se tuvo que traer a una persona para bailar me acuerdo en la última tanda del último baile de despedida del año este de la de la temporada ahí en mayo creo que fue de este año ahí el cierre de la milonga callejera llevó a alguien porque no bailaba todo un tema y uno dice guau será mejor que uno diga voy a tratar de buscar soluciones afuera o pensar que yo puedo tener errores y los tengo que corregir bueno y ahí entran muchas sutilezas que no son necesarias a explicitar y eso o sea obviamente no hay que ser psicólogo psicoanalista cualquiera se da cuenta cualquiera se da cuenta que no te dice nada etc etc y quieren mostrar como que ya está en otra dimensión digo yo veo más en mujeres porque bailo con mujeres y después lo que comento de hombres es porque hablo con hombres no porque bailo con hombres yo no bailo con hombres este y ahí entra todo un tema no de sí claro lo que pasa que ah bueno y trayendo eso que iba a plantear recién de que uno dice no claro pero cantan para mostrar que este es el el tango que está sonando y vos estás bailando otra cosa entonces a veces pasa más directo claro lo que pasa que vos lo estás bailando muy rápido y yo no no me cuesta seguirte la pregunta ahí del montón o la pregunta del millón más bien sería fíjate si estoy bailando en el tempo ¿te parece? y ahí no hay con qué darle no hay con qué darle porque si uno tiene oído baila en el tempo no una cosa es hacer figuras pavadas todo muy lindo fuera del tempo entonces entre bailar en el tempo bailar al ritmo que tus pasos sean acordes al sonido que está sonando es más importante que todas las pavadas que hayas aprendido eso está en la etapa del libro me acuerdo un bailarín que después no supe más nada capaz que se fue del país porque pasa muchas veces que se van a dar clases a otros lados quedaba clases de milonga me acuerdo en la época de la morocha tremenda milonga y el loco lo que hacía uno lo veía y agarraba por la periferia tranquilamente caminaba al tempo de la milonga no hacía figuras y quedaba y quedaba coqueto ¿cuál es el problema? quedaba coqueto mientras otros hacen muchas figuras y se van del tempo ahora la pregunta es ahí ¿estoy en el tempo? vos fíjate si te estoy marcando en el tempo entonces uno puede decir sí, sí la verdad sí estás entonces estás moviendo ¿no? estás complicando la cosa ¿qué pasa? el tema es que dentro del tempo uno puede o sea no usar cada uno de los sonidos o sea se saltea y está en el tempo o sea que en lugar de ir tan 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 hace tan uno no tan uno no tan uno no apoya ¿no? entonces además uno dice dentro del tempo hay distintos instrumentos eso decía el instructor que yo tenía ¿no? decía y es y es válido es válido ¿qué estás bailando? más lo del piano más lo de el bandoneón todo un tema pero lo importante es uno está en el tempo entonces ella puede decir sí pero no me gusta tan rápido todo un tema ¿no? ahí lo que pasaría es lo lógico para mí es hay dos opciones ella lo avisa y entonces él baja las revoluciones y baila a un tempo mucho más conservador tranquilo pausado ¿no? puede ser y la otra es que bueno que bailen a pesar de que no le gusta a ella de esa manera y bueno entonces ya después él no la saca o ella no sale dicho sea de paso ayer escuchaba uno de los comentarios de uno de los vídeos que subieron y decía sí además si hago los pasos cortos o los hago largos todo un tema porque he visto de varones que dicen no pero lo que pasa es que vos abarcás mucho espacio no se quede en confianza y uno dice pa pero yo contigo no bailo quedate tranquilo que mientras no te moleste en tu espacio yo hago los pasos como los quiera hacer largos cortos no te hagas problema todo un tema ¿no? digo porque es así razonemos o sea mientras uno haga los pasos como los quiera hacer si largos o cortos mientras no moleste a nadie todo un tema ¿no? porque entramos en un terreno ahí medio complicado bueno después entramos en cosas mucho más sutiles más complicadas aún todavía que ya es como yo lo escuchaba ayer de un hombre que sube bastante vídeos en Argentina y voy a basarme para no para en muchos de mis vídeos incluso de psicoanálisis marco teórico etcétera aprovecho lo que dicen otros colegas para que no sea solo yo para no quedarme con mi palabra la mujer que dice sí, sí pero no el tango así abrazo cerrado conmigo no chau ya está está disculpa vamos a volver atrás quedate tranquila en tu mesa voy a sacar a otra persona chau menos mal que me avisaste porque a partir de ahora no te saco más no vengas más a las miloncas y ya está no, conmigo el abrazo cerrado no va ¿no? a veces no 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 llegan ni siquiera a decirlo porque empiezan a poner unas resistencias de no te acerques a mí ¿qué baile querés bailar entonces? salsa rock and roll está bárbaro ¿por qué no? baila salsa y rock and roll pero no molestes acá en la pista todavía más sutil ahora pero digo esto de las resistencias es impresionante ¿no? hay una cosa que es este es el test el test genial que uno puede hacer ¿el codo para dónde va? el abrazo es en la parte abierta hay un ángulo de 45 grados los codos apuntan hacia abajo no hacia atrás no hacia atrás hacia abajo y hay un ángulo de 90 grados en el brazo de cada uno vamos a imaginar más o menos un poquito más abierto a veces de 90 90 y pico 100 100 y algo a ver si soy claro ¿no? el abrazo acá podríamos agarrar alguno ¿viste? ahí tenemos este codo apunta hacia abajo y ahí tenemos ese ángulo que lo vemos oblicuo o sea está en diagonal si lo trajéramos para lo hacemos girar para nuestra la pantalla hay 90 grados y las manos están hacia arriba los codos hacia abajo ¿no? cuando la mujer pone a ver si podemos encontrar alguno acá ahí el codo ven casi que está para abajo acá ¿no? a veces no está para abajo está peor está para atrás está para atrás en el abrazo abierto a veces está para atrás o sea está la defensiva yo me protejo ahí hay una distancia no sé por qué ven ahí el abrazo muy abierto ahí muy raro no sé si por una figura o están bailando así no sé si soy claro en lo que estoy planteando ahí ven el ángulo de 90 grados el codo apunta hacia abajo pero no estoy viendo ninguna pareja con la mujer acá justamente la parte abierta queda sin verse y acá se ve la parte abierta pero el codo está bastante hacia adelante o sea correcto no está hacia atrás pero a veces queda el codo atrás de su espalda defendiéndose como el paragolpes del auto entonces tenés problema vas al psicólogo y después venís a bailar y vas a bailar de otra manera o no querés bailar tango querés bailar otra cosa es válido acá el codo está creo que está muy está casi de espaldas no podemos ver pero parecería que estuviera por delante el codo siempre por delante y apuntando hacia abajo no por detrás a la defensiva si no uno va al psicólogo y tranquilamente se termina el problema y ahí empiezan todo un montón de cosas también mucho más sutiles si ya con el abrazo después enteremos no pero esa figura conmigo no la hagas wow avísame voy a hacer sacar apuntes y la próxima vengo con la lista y ya sé cuáles figuras te puedo hacer igual no dejame sacar ir apuntando acá para que saco la hojita y apunto esto lo puedo hacer esto no esto sí y ahí entramos en el terreno de que no pero claro pero a mí me duele la rodilla wow entonces ¿qué hacemos? hay personas que ya sabemos que tiene un problema de bueno una veterana amiga el nombre empieza con M no tengo por qué mencionarlo todos la conocemos baila bien ha ido pocas clases para los pocos clases o sea tiene meses de clases no más es veterana no va nunca más fue a clases etc va a las milongas es una persona que saca y la critican porque saca y tiene un problema en justamente en la muñeca derecha que le cruje incluso entonces ahí tenemos que tener cuidado sabemos de tal persona hay otra que es instructora de Tai Chi creo que es y tiene un problema en el ¿cómo se llama? en el manguito rotador sabemos que ese hombro está medio jodido entonces sabemos algo puntual pero si no es complicado no acá la rodilla no me haga girar no esto lo otro entonces también tengo que ir de vuelta con la libretita y apuntar que puedo hacer y que no bueno lo más importante para ir redondeando es lo que está bueno siempre es que uno en las pistas lo más importante es que uno disfrute y la mejor forma de disfrutar y además de bailar el tango es sentir no pensar ahí hay que anular la mente digo porque justamente es el lugar donde más va la mente porque tenemos que ser estrictos y esto lo otro y no pasar esto lo otro cuidarse en esto y justamente cuando empezamos con todas esas estupideces es arruinamos el tango o sea la mejor forma de bailar el tango es no pensar anular si quieren la vista cierre la mujer el hombre se complica la mujer si quiere que cierre los ojos y que no piense anule la mente solo sienta un saludo cordial ah perdón y el sodre es de cuatro a seis y media este es el penúltimo porque es una por mes un saludo